En esta lección vamos a seguir trabajando en nuestra animación, así que ahora que hemos creado esta caída tal y como queríamos, vamos a ir a nuestra capa de forma y esta es la que era una figura negra. Ahora voy a establecer un fotograma clave en la opacidad, por lo que en un punto va a ser de 75 tal y como era antes y luego va a ser de 100. Ahora no vemos más esos rascacielos que teníamos antes y esto va a ocurrir a la vez que el formulario desaparece. Esto es exactamente lo que quiero y ahora es el momento de traer el tic, así que tenemos nuestro tic justo aquí y vamos a ponerlo encima. Si vas a la capa del tic, vamos a hacer clic encima y vamos a seleccionar crear formas a partir de capa vectorizada. Ahora lo que esto va a hacer es lo siguiente, a primera vista te parecerá que no ocurre nada, pero en realidad sí, After Effects ha creado los contornos de esta capa que has seleccionado, por lo que podrías simplemente eliminar esta capa porque ya no la necesitas, tienes esta que ha creado After Effects. Simplemente ábrela y podrías ir aquí a agregar, tal y como hicimos en el texto, pero estas opciones son diferentes. Otra vez os recomiendo que experimentéis con ellas. Vamos a seleccionar recortes de trazado y lo que hacen los recortes de trazado es que va a rellenar, o de hecho, algo así como grabar la figura que acabamos de crear, que es exactamente lo que queremos. Y podrías hacer esto simultánea o individualmente. Puedes ver como uno se rellena primero y luego el otro. En el caso de este, primero se dibuja la flecha y luego el círculo. Y esto es lo que quiero. Podrías cambiar este orden. Por ejemplo, si vas aquí arriba, puedes ver que tienes el grupo 1 y el grupo 2. Si cambias este orden, se quedará así. Así que simplemente voy a establecer un fotograma clave en el final. Luego vamos a crear otro fotograma clave y si no quieres cambiar el valor, puedes hacer clic aquí arriba a la derecha para añadir ese fotograma clave. Vamos a ir al principio e introducimos cero. Ahora vamos a la vista previa de esto para ver cómo va a quedar. Vale, me parece que está exactamente como quería. Puedes moverlo un poco para darle más tiempo. Y recuerda usar tu asistente de fotogramas clave o desaceleración, aceleración suave o F9 en tu teclado para tener un movimiento más suave en la animación. Ahora vamos a la vista previa y vamos a ver cómo queda todo. Como puedes ver, justo aquí al final no tengo ningún fotograma clave. Así que puedo cambiar mi duración a 150. Cuando hago esto, puedes ver que pasamos a tener un lienzo en negro. Y la razón por la que ocurre esto es que todas las capas terminan en este fotograma. Así que lo que tenemos que hacer es ir al final y hacemos clic y arrastramos hacia la derecha para dejarlo ahí. Como dije, os recomiendo que solo expandáis las capas que vais a establecer. Y el resto de ellas trata de tenerlas donde las necesites. Así que recuerda. Utiliza el corchete si quieres terminar en ese punto. Por otro lado, si quieres terminar en el otro punto, pulsa Alt, Apertura de corchete. Mientras que el otro es Alt, Corchete de final. Simplemente mueve esto donde quieras. Vale, ahí está bien. Ahora vamos a la vista previa de la animación. ¡Está genial! Hay una forma de añadir los fotogramas clave para tener más tiempo para ver la animación. También puedes cambiar el grosor de este trazo. Simplemente lo cambiamos de 1 a 2. De esta forma es más visible. Puedes ver la diferencia justo ahí. Y por ahora podríamos guardar nuestro proyecto. Ahora es el momento de acordarnos de esa plantilla que hemos descargado de Freepeek y en la que hemos trabajado en Photoshop en nuestra primera lección. Así que vamos a hacer doble clic otra vez en esta ventana proyecto y abre ese archivo de Photoshop que hemos descargado de Freepeek. Así que vamos a abrirlo. Cuando hagas esto, va a volver a preguntarte qué quieres. Vamos a exportar esto como un metraje con capas combinadas. Como dije, esto será una especie de captura de pantalla. Ahora lo que quiero hacer es crear una composición nueva. Así que simplemente voy a hacer clic en este pequeño icono. Puedes seleccionar un ajuste preestablecido y aquí tienes los distintos ajustes preestablecidos para los distintos trabajos. Uno que me gusta es el HDTV porque tiene una alta definición. Vamos a cambiar la frecuencia de fotogramas a 30 para que coincida con lo que acabamos de crear. Y ahora voy a arrastrar y soltar este archivo de Photoshop que hemos abierto. Así que vamos a aumentar un poco el tamaño de este y recuerda que lo único que tienes que hacer es pulsar ese. Vamos a crear un sólido nuevo, por lo que vamos a capa nuevo sólido. Así puedes crear un sólido cuando aparezca esta ventana. Selecciona el color y envíalo detrás. Como puedes ver, yo he seleccionado un morado claro. En caso de que quieras cambiar el color, ve a capas, sólido, ajustes. Ahora vamos a traer nuestra interfaz y vamos a colocarla debajo del móvil. Y vamos a disminuir el tamaño un poco. Me parece que así está bien. Ahora vamos a hacer una vista previa de todo. Puedes ver como ahora la animación está sobre el teléfono. Así le damos más realismo y nos sirve de ayuda para presentar esto a nuestros clientes potenciales o compañeros de trabajo. Y esta es una manera fantástica para presentar tus ideas. Lo único que tenemos que hacer para exportar esto es pulsar CTRL-M para añadirlo a la cola de procesamiento. Y un formato que te recomiendo es el de QuickTime y el H.264. Y puedes disminuir la calidad si lo necesitas para un archivo más pequeño. Y simplemente haz clic en OK. Selecciona dónde quieres guardar la composición y luego haz clic en Procesar. Con esto hemos terminado nuestro curso. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo.